Sobre la situación de Cantagallo, la defensora regional del pueblo, Angélica María Gaona, explicó que se logró llegar a unos acuerdos con la Policía Nacional, los líderes de la protesta y las instituciones. Bueno, hasta hoy tenemos normalidad después de haber suscrito un acuerdo de compromiso entre la Fuerza Pública y la comunidad y nosotros como Defensoría del Pueblo en calidad de mediadores de garantes, en donde firmamos el tema de cesación de vías de hecho, el repliegue por parte de la Fuerza Pública a un sitio que no estuviera en las calles como generando ese choque con la comunidad, daños a infraestructuras físicas de la administración municipal, el acuerdo hasta ahora se ha cumplido. Las conversaciones se reanudarán hoy con la presencia de la alcaldesa Janet Cortés, quien explicó por qué no se encuentra en el municipio y qué ha pasado con la protesta que ya completa más de 20 días. Desde el 18 de febrero, más o menos, una comunidad de brisas de Bolívar vino a hacer una protesta pacífica para reclamar el derecho a la salud porque teníamos bastantes inconvenientes en la prestación del servicio, pero a medida que los días fueron pasando ya esta protesta se fue tornando ya no pacífica, ya llegaron a la casa encapuchados a quemar llantas, entonces golpearon a algunas personas en la alcaldía también al comienzo. La defensora regional del pueblo, Angélica María Gaona, aseguró que las personas detenidas por la policía fueron entregadas a la comunidad. Sí, la fuerza pública nos hizo entrega a las tres personas que estaban detenidas, nosotros igualmente en compañía de uno de los líderes de la protesta, se las entregamos a la comunidad como un gesto de paz y pues de lograr armonizar esta problemática por la que atraviesa el municipio. Se espera que con los ánimos más calmados las comunidades, las instituciones y las autoridades se sienten a buscar salidas para el beneficio de todos los pobladores del municipio de Cantagallo. Gracias.